Música Me llamo Débora, estoy estudiando emergencias sanitarias y desastres ambientales. Tengo dos nenes, hago mucho esfuerzo para venir, los dejo al colegio, vengo, estudio, voy a buscarlos, los llevo a hacer deportes todos los días y vengo de tres universidades diferentes, las cuales las dejé por trabajo porque me costaba mucho llegar hasta Capital, estudiar, trabajar, volver a casa. Y cuando supe que empezó esta universidad y estaba la carrera que tanto quería, me anoté. El esfuerzo es grande. Mi sueño es ayudar a la gente, estando en los desastres o en lo que pase, en un accidente, estar ahí. Poder salvar su vida, darle lo mejor a mis hijos. Por eso quiero que siga esta universidad, quiero que hagan más carreras, que más gente, que estamos acá en el Conurbano, que no podemos viajar, no podemos costear a veces un boleto caro para poder viajar, no podemos comprar para poder almorzar y quedarnos todo un día en Capital o en La Plata, sino que poder estar acá, de última volver a casa y volver a estudiar. Me gustaría que mis hijos, teniendo una universidad tan cerca, puedan acceder el día de mañana también acá.